Un amor que nació para quedarse Hay almas que se encuentran para amarse Estás en mí porque yo estoy en ti Porque hay inicios que no tienen fin Somos uno entre los ojos del Señor Tu sentir también es mi sentir Tu remanso, tu descanso, tu perdón La alegría llena mi vivir No sé cómo sucedió Pero sé que así Dios lo soñó Me encuentro en ti Te completas en mí Aunque no te pueda escuchar No te deja ni pueda tocar Te siento aquí Vives en mí Eres todo para mí Tú estás en mí Tú estás en mí Yo estoy en ti Tú estás en mí Como yo estoy en ti Tú estás en mí Yo estoy en ti Tú estás en mí Tú estás en mí Como yo estoy en ti No sé cómo sucedió No sé cómo sucedió Tú estás en mí Aunque no te pueda escuchar Aunque no te pueda escuchar Te siento aquí Te siento aquí Vives en mí Tú estás en mí Tú estás en mí Eres mi inspiración Tú estás en mí Tú estás en mí Tú estás en mí Yo estoy en ti Para siempre amor Tú estás en mí 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 Como yo estoy en ti Tú estás en mí ¡Gracias!